María Corina Machado prepara actividad enorme en respaldo a un cambio político en su país. Lo invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si no se quiere perder de lo que pasa a última hora. Muy importante también compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Machado adelantó que este acto, que se celebrará dentro y fuera de Venezuela, será muy pronto y la convocatoria se publicará en las próximas horas. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, adelantó este viernes 9 de agosto que prepara una actividad enorme en respaldo a un cambio político en el país que celebró elecciones presidenciales el 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó a Maduro como ganador ha sido cuestionado por el antichavismo, observadores internacionales y varias naciones. Vamos a estar convocando a una actividad enorme donde todo el mundo tiene que ver la fuerza, determinación, la decisión que hemos tomado los venezolanos, que esto no tiene vuelta atrás. Así dijo la exdiputada durante una conversación con la cantante venezolana Lele Pons. Sin precisar fechas, Machado adelantó que este acto, que se celebrará dentro y fuera de Venezuela, será muy pronto y la convocatoria se publicará en las próximas horas con respaldo al abandonado de la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González Urrutia, a quien se refiere como nuevo presidente electo de la nación suramericana. No vamos a dejar las calles, eso no quiere decir que vamos a estar todos los días en la calle, insistió. La principal representante de González Urrutia, quien espera que todos a los que les duele Venezuela se unan a esta actividad que definió como un momento de encuentro. Esto es de última hora. Maduro pruebe conversar con Lula, López Obrador y Petro para abordar la crisis post-electoral. Nicolás Maduro dijo este viernes que previa a una conversación con los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula Silva, México y de Colombia, para abordar la crisis desatada luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado ratificó la victoria del día chavista. Está pendiente una conversación con los tres presidentes, esperemos que se dé, dijo el mandatario a la salida del Tribunal Supremo de Justicia, donde compareció ante los magistrados de la sala electoral controlada por jueces afines al chavismo como parte de la revisión judicial del resultado comicial que solicitó el propio Maduro. ¿Qué opina de esa información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Continuamos en conclusiones y le doy ya la bienvenida a Flor Oropesa, madre de María Oropesa, directora del comando con Venezuela en el estado portuguesa. Flor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle es, a esta hora y ya con todas las horas que han pasado desde la detención de su hija, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que saben hasta ahora? ¿Qué es lo último que tienen? Aún no. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, de verdad, aún no sé nada bien de mí. Solamente un video que anda rodando por ahí. Pero nadie me ha dado fe de vida de ella. No he podido hablar con ella. No sé en qué sitio está. No sé si han visto ese video que está rodando por ahí. Donde la ven que ella va bajando de una avioneta, creo. Y la meten como encerrada en una celda. Pero en realidad no sé absolutamente nada de mi hija. No he tenido contacto con ella de hablar. Nadie se ha comunicado con usted. Ninguna autoridad le ha dado ningún tipo de explicación. Policía, justicia, ninguna autoridad política. Nadie ha dicho nada ni se ha comunicado con usted. No, como dije, yo hice un video donde dije que estuve aquí en Guanárez buscando en los sitios de reclusión que son el DGCIN, el SEBIN. Me dijeron que estaba en Acarigua. Me trasladé hasta Acarigua. Fui al 10, fui al DGCIN, fui al SEBIN. He ido a las... a otras distancias y no, de verdad, no la consigo. No me han dicho nada. No tengo respuesta concreta de mi hija. No sé dónde está mi hija. Calculo que es de parte del comando con Venezuela y la gente María Corina Machado sí estará asistiendo a usted, ayudándola. Con ellos ha tenido contacto. Ellos tienen algún tipo de opción de averiguar algo más. ¿Quién la está ayudando hoy? Bueno, este... En cuanto a eso, este... Amigos que son abogados han estado ayudándome. Fui hasta... he ido hasta la fiscalía y a decir que mi hija... O sea, todo lo que pasó, una desaparición forzada, violaron sus derechos. Bueno, no sé, el video que anda rodando lo debí haber visto. Este... Donde entran sin una orden, la sacan, la sacan así sin... como si fuera alguien como un terrorista y no es así, pues. Mi hija es una persona normal, común, común, común aquí, como somos todos y... me la sacaron así. O sea, en la forma que me la sacaron, están violando sus derechos. No era la forma de haberla tratado. Cuéntanos un poco de María, porque ella es la directora del comando con Venezuela, allí en el estado portuguesa. ¿Cómo eran sus días? ¿Qué es lo que venía haciendo? ¿Tenía miedo de que algo así sucediese? Porque lo estaba filmando y lo transmitió en vivo. O sea, ¿había tenido ya algún tipo de amenazas? Cuéntenos un poco cómo es ella. No, no. No había tenido amenazas, pero... A lo mejor ella imaginaba algo, pues, porque... Ella es la coordinadora regional de eventos en el estado portuguesa. Pero no me había dicho nada de si la habían amenazado o algo, ¿no? Y ella, bueno, estaba trabajando normal, como toda persona que quiere la libertad aquí en Venezuela. Pero bueno, pasó lo que pasó y, bueno, yo deseo, necesito... Sí, quería preguntarle lo que ha sido la campaña electoral. ¿Cómo fue su desempeño, su trabajo? Hemos sabido que la campaña ha sido difícil, lo que ha pasado también en las elecciones. En lo que usted pudo hablar, ¿ella estaba esperanzada? ¿Tenía miedo? Porque también estaba en un puesto de relevancia. Sí, pero... Le voy a hablar en la forma de ser mi hija. Yo en realidad no conozco a mi hija en que sea así de tener miedo, ¿no? Es una persona muy clara en sus cosas. Ella actúa de una manera normal, con sus valores y principios. Y pues no era necesario que sintiera miedo, porque ella nunca pensó que iban a llegar a buscarla de esa forma. Como se evidenció ahí, en el video que ella pudo grabar. Inclusive, ella habló con las personas tranquilamente. Pueden escuchar en el video que ella habla tranquilamente, pero no era la forma de haberla sacado así. Una desaparición forzada. Y bueno, hasta hoy, ya son más de... Ya serían 72 horas en que no me han dicho nada sobre ella. ¿Cuándo comenzó ella a involucrarse en política, en esta situación de querer cambiar la situación de Venezuela? Porque ella también es joven. Sí, ella tiene ya algo como más de 10 años. Más de 10 años en la actividad política. ¿Y cómo fue que ella decidió involucrarse? ¿En su familia hay algún gen político? ¿Ella apareció con esto? ¿Fue por la situación de Venezuela que ella sintió que tenía que involucrarse? No, pues ella nació con eso, le gusta eso. Inclusive, ella quería estudiar ciencias políticas, pero se le dio la oportunidad de estudiar Derecho. Eso salió de ella misma. Eso le gusta a ella desde pequeña. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.